Tras su agenda de dos días en la Ciudad de México, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda adelantó que vienen cosas buenas para Guerrero, tras su encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ayer tuve agenda, el día de ayer estuvimos en la Ciudad de México, tuve algunas entrevistas, estuve con nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien me dio la oportunidad de estar ahí en la mañanera, estuvimos hablando sobre todo lo bueno que viene para Guerrero. La jefa del Ejecutivo Estatal signó este miércoles un convenio de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a quienes les propuso ese planteamiento. Desde su asignación hasta su culminación. Con estos dos procesos estamos evitando, y digo estamos, porque trabajamos de la mano, estamos evitando grandes elefantes blancos, obras sin otro sentido que sea el negocio político e incluso las prácticas tan nocivas como lo son el sobrecosto, los moches y la corrupción. En la Casa del Pueblo, ante el representante de la CEMIC Nacional, Luis Rafael Méndez, el presidente del Comité Estatal de la CEMIC en Guerrero, Carlos Francisco Sevilla, y de la secretaria Sirene Jiménez Montiel de Obras Públicas y María del Carmen Cabrera del Bienestar, la gobernadora se refirió a la importancia de las obras de infraestructura para el crecimiento del Estado como palanca de desarrollo más importante que genera empleo, inversión, productividad, conectividad y competitividad, pero todo con transparencia. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.